Vamos amarradito los dos, espumas y tercio pelo Con plena y fugir de vino y tus viollas montanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran los amigos, los vecinos y el alcance Dicen que no se estila ya más de mi peineto ni tu pasador Dicen que no se estila ya más de mi vela yo ni tu cinturón Yo sé que se estila mis abrazos y tu orgullo Cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro No se espera nuestro colchero frente a la iglesia mayor En el trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas, tocas el ala de tu sombrero mejor Y yo quito con buen aire mi pañuelo No se estila, ya sé que no se estila Que te pongas para cenar Las vines en el hogar Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos No se estila, ya sé que no se estila, ya sé que no se estila Tú saludas, tocas el ala de tu sombrero mejor Y yo quito con buen aire mi pañuelo No se estila, ya sé que no se estila Que te pongas para cenar Las vines en el hogar Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos No se estila, ya sé que no se estila, ya sé que no se estila No se estila, ya sé que no se estila, ya sé que no se estila No se estila, ya sé que no se estila, ya sé que no se estila No se estila, ya sé que no se estila, ya sé que no se estila No se estila, ya sé que no se estila, ya sé que no se estila No se estila, ya sé que no se estila, ya sé que no se estila No se estila, ya sé que no se estila, ya sé que no se estila No se estila, ya sé que no se estila, ya sé que no se estila, ya sé que no se estila